He estado practicando todos los días, desde que tenía 15 años, porque tenía un gran problema con mi espalda, escoliosis. Tengo una pequeña protuberancia en la espalda que puedes ver, y así no podía jugar al fútbol normal, solo hacer regates, por lo que practicaba cada día. Ahora es más una rutina, pero practico fútbol en torno a una hora al día. He jugado con muchos jugadores, como Balotelli, Xavi Hernández, Cristiano Ronaldo hace un truco mío que se llama Tassani Around the World, Cristiano Ronaldo lo hace, Neymar hace otro truco mío, que se llama Tassani Around the World Parte 2. Hice unos vídeos en 2002 en los que recorría todo el mundo, y casi todos los jugadores los han visto, con lo que intentan aprender de ellos los trucos. Chau! 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 Chau!